Bueno, yo creo que sí, que eso quita un poco presión porque ya lo hemos ganado, pero bueno, es igual, Madrid es un buen equipo, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, esperamos jugar un muy buen partido ahí y conseguir los tres puntos. Presión, bueno, en todos los partidos siempre hay presión, ¿no? Porque siempre sales a ganar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que después de tantos años sin poder ganar al Real Madrid, pues algo se nos quita, ¿no? Pero bueno, hay que ir con tranquilidad, sabiendo que es un partido más, que lo vamos a afrontar como siempre hacemos cada partido, ¿no? Como si fuera una final y vamos a ir a por los tres puntos. Bueno, yo creo que porque estamos haciendo un gran año, ¿no? Hemos empezado muy bien, hemos empezado muy fuertes y bueno, confiamos también en nosotros mismos de que podamos hacer un gran partido y apostamos por nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que vamos a salir y vamos a darlo todo. Primero, la victoria. Sí, yo igual, yo creo que como futbolista nunca juegas para empatar, siempre para ganar. Bueno, yo creo que de nadie tengo miedo cuando van a pegar, siempre, bueno, aprendes en las charlas con el míster y en los vídeos que vemos de los jugadores, cómo pegan. Ya con Bell, que ha afrontado a Bell también a sus faltas, que también compañeros de Selección Camp Nou con el Tottenham han dicho pegación, así. También, bueno, ya es aquí mi tercer año en España, ya también sé más o menos cómo pego las faltas que este año, pero bueno, sigue siendo, bueno, no es difícil, como Coque también sabe pegar faltas y saca esquinos muy bueno, que es un peligro para todos los equipos. Entonces, creo que cada equipo tiene sus fuerzas en esas faltas y yo creo que lo único que podemos hacer es que no hacemos muchas faltas cerca de la área y así yo creo que en el final de la Copa de Rey tampoco lo hicimos y así aquí es un arma que tiene, así lo tienes.